¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Y hoy, bueno, pues hoy vamos a hablar del origen del cine. Fíjense que la primera película que hubo fue un cortometraje que duró un minuto con 66 segundos. Y con esto nace un género, un nuevo género de la comunicación y del arte, claro que del arte, que apasionaría y nos sigue apasionando a nosotros los cinéfilos como espectadores y que a lo largo de los años ha servido para educar, para manipular, para recordar, para recrear. Tantas cosas que encierra el cine. Y fíjense que su inventor fue un francés llamado Louis Leprince. Entonces, el 14 de octubre, un día como hoy, un día como hoy, 14 de octubre de 1888, él graba el jardín de la casa de sus suegros en el oeste de Inglaterra. Y la escena, bueno, pues es una escena sencilla, pero es la primera escena que se filma en la historia de nuestro planeta y, bueno, del cine en sí, ¿no? Otras publicaciones han dicho de forma equivocada, incluso National Geographic, mencionan que la primera película de la historia la realizaron los hermanos Lumière en marzo de 1895 y es una escena que tarda 46 segundos, es donde van saliendo unos obreros de una fábrica. Pero, en realidad, esa no fue la primera. Esa que hablan de los hermanos Lumière equivocadamente, mucha gente, como la primera, fue 11 años después de la que yo les menciono. La escena, se llama, la que yo les digo es la escena del jardín de Rose Dye. Y, bueno, esta primera película se convirtió al creador de esta serie y se adelantó, ¿no? Se adelantó por mucho tiempo a grandes inventos cinematográficos. Pero, fíjense lo que es el destino y la curiosidad que sucede a veces, ¿no? Con la gente. Nunca llegó a patentar ni a presentar su obra. Desapareció misteriosamente el 16 de septiembre de 1890. Iba en un viaje de París rumbo a Londres y desapareció. Desapareció y nunca encontraban sus rastros ni de su invento. Por eso es de que no se pudo registrar la obra como la pionera de la cinematografía. Ya en el 2013, 113 años después de su desaparición, encontraron los restos de una persona que se había ahogado y que podría tratarse de este gran inventor del cine. Cosas curiosas, ¿no? Pero no nada más ahí. Cuando se hizo la filmación, en el rodaje sale su suegra y a los 10 días de que se filmó, fallece su suegra. No se esperaba ese fallecimiento. Después su hijo, el hijo del inventor llamado Adolf, testificó a favor de su padre en un litigio en 1898 contra Thomas Alva Edison por un conflicto de patentes. Sin embargo, el fallo favoreció al empresario estadounidense. Y dos años después del juicio, Adolf fue asesinado en Nueva York. O sea, una historia familiar trágica de este gran inventor del cine a nivel mundial. Y hoy, hoy 14 de octubre, pues lo recordamos por ser una fecha conmemorativa. Hasta la próxima, amigos.